¿Qué es el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Van a someter a más presión vía copago si es que se aclara el Gobierno a los ciudadanos? Pero mientras tanto, justo el día en el que comienza la campaña de declaración de la renta, siguen apostando por perdonar a los defraudadores el que no paguen sus impuestos. Esta es la carta de presentación de este Gobierno. Pensamos que en Castilla-La Mancha tenemos que defender esta situación del agua porque es nuestra riqueza y es nuestra posibilidad de futuro. Y creemos que para ello la presidenta se tiene que sentar y tenemos que llevar a cabo un plan de defensa de estas situaciones entre el Partido Socialista, el Partido Popular y muchos grupos interesados, grupos ecologistas, grupos de regantes que están muy interesados en esta situación y que creo que es prioritario también para su supervivencia. No puede haber trapases en ninguna cuenca hacia otros lugares y en cambio Castilla-La Mancha seguimos siendo esquilmados gravemente por los trapases del Tajo. Evidentemente pensamos que ni el trapase actual ni los trapases medios que se plantean pueden servir de base a ningún plan hidrológico del que nuestra presidenta algunas veces habla, de plan hidrológico nacional, pero que en realidad no existe y no existe porque el plan hidrológico nacional tenía como piedra de toque, piedra angular, el tema del trapase del Ebro y como vemos el trapase del Ebro va a ser imposible porque hay una oposición frontal de la propia presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón y como ya he dicho del presidente de la Concepción Hidrográfica. Si aquí se ha anunciado por el presidente de las Cortes un recorte presupuestario de 2.200 millones de euros ya, le añadimos ahora el recorte que viene dado por los 10.000 millones, de los cuales hemos calculado en proporción que unos 400 tocarán a Castilla-La Mancha, de los cuales 300 irán destinados a sanidad y unos 100 a educación, pues 2.200 millones más 400 son 2.600 millones. Y yo les digo a ustedes una cosa, si el presupuesto de Castilla-La Mancha se reduce en 2.600 millones, esta Comunidad Autónoma es inviable. Yo le preguntaría al señor Echanis, ¿cuáles son los gastos innecesarios en sanidad? ¿Cuáles son los gastos innecesarios en sanidad? Ya lo he dicho aquí en alguna vez, a lo mejor el primer gasto innecesario en sanidad es el de él. Porque lamentablemente está llevando a cabo en Castilla-La Mancha una gestión catastrófica de la sanidad. Gracias.